Durante la tarde de este lunes, el personal de oficinas centrales del Benemérito Cuerpo de Bomberos tuvo una visita muy especial. Se trató de la visita de la señora Mónica Araya Esquivel, la nueva presidente ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros y la nueva responsable de presidir nuestro consejo directivo. Doña Mónica visitó cada una de las oficinas, lo que le permitió conocer a los colaboradores de las diferentes dependencias administrativas. Pasada la 1 y 30 de la tarde, dio comienzo la sesión ordinaria número 195 de nuestro consejo directivo, donde se nombró de manera oficial a la señora Mónica Araya Esquivel como presidente de nuestro consejo, siendo la primera dama en ocupar este puesto y la sexta persona desde el año 2008, cuando se dio la desconcentración máxima del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Desde ya le deseamos muchos éxitos en esta nueva labor.